Al lado de la cocina, un monstruo de fien que yo voy por la orillita Usted sabe que guerrero nunca se le suspiriza Óigalo bien porque me gusta cantar, porque me gusta cantar con la parranda y juanita Donde estará mi guerrilla, un hombre que canta y grita Pa' escuchar en la garganta que la tiene bien clarita De la tierra tan clarita, donde están a mí el día El taro más pintador, el dueño de la porfía Ojalá que se vendiera a correr en la travesía Para ver cómo de noche, si es de noche o es de día Yo quiero que no dice, le acabo la voz ¿Qué es que me gusta, amigos, mi gente, esta camina? Carlos Estanga, para ti este verso en Pioño Usted que me está grabando en Colombia y Venezuela Reciba este verso en Pioño, no estoy cantando a capela Son versos de Miguelito que en un árbol no se pela Tengo un árbol no se pela, no pera de Miguelito Esto que está en el árbol no ha sido bueno y bonito El cantar con Guerrero y el cantar con Benito Y además ha hecho unos veros acompañados de Vitico Compares Jorge Leonardo, vuelvo y yo le rectifico Que te bendiga y te cuida y le pido a mi Dios bendito Como eres venezolano y eres un hombre que grito ¿Qué es que quiero, Venezuela? ¿Qué es que pague, un grito? ¡Aplauda y canta el grito! ¡Oiga, familia, que entera Venezuela! ¡Oiga, familia, y aquel que no grito nada! Y aquel que no grito nada puede ser que no le duela ¡Oíganlo bien! ¡Pero yo como doy rayo! ¡Pero yo como doy rayo! ¡Aca la herida y se pela! ¡Donde hay morita la llamo! ¡Donde hay bendita encandela! ¡Y donde canta Guerrero todo el mundo se desvila! ¡Todo el mundo se desvila! ¡Todo el mundo se desvila! ¡Que donde canta Guerrero! ¡Así es como quien zaraza, que pueblo tan parrandero! ¡En la casita de Dios se reúnen todos los copleros! ¡Y para mí es un placer venir desde el extranjero! ¡A esta tierra tan fronita! ¡La tierra que tanto quiero! ¡Este verso es para ti! ¡Con cuentas de cumpleañero! ¡Recibe todo el cariño del toro maracallero! ¡Del toro maracallero recibe todo el cariño! ¡Este verso es para ti Miguelito que es un niño! ¡Eso no tiene la culpa de que no esté muy limpio! ¡Porque ese no hombre está leído de mano! ¡Es hombre niño! ¡Oíganlo bien! ¡Esto me hace recordar! ¡Esto me hace recordar lo que dijo Luis Patiño! ¡Hermano mío que un culo no hace Chibú! ¡Así tenga preto barba siempre vive de Rampiño! ¡Siempre vive de Rampiño aunque no canca Chibú! ¡Tranquilo primito hermano que yo no doy mi gotú! ¡Que digo tú mando marcines que lo conozco en la bu! ¡Tranquilo primito hermano que yo no doy como el monstruo! ¡Oiga familia que tengo la espina grande! ¡Que salgo la espina grande! ¡A pie tú me la ves tú! ¡Te voy a decir Leonardo! ¡Y así como tengas tú! ¡Le voy a dar un pelicito para que se pierda el cujú!